¡Suscríbete al canal! 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 Que sube suenganos Que 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 suenganos A la baile de la deja Aunque no pare la lengua De la alta suciedad Este río Desportado No se puede controlar Si no es un pecado Te dejaré De pecar Descarnado Es un desandado Descarnado Es un desandado Descarnado Es un desandado Es un desandado Descarnado Jesús es andador ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video